18.56 minutos. Arrancamos en otro blog. ¿Qué más de la resistencia? Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos en primer orden agradeciendo la visita tan especial que tenemos hoy día de Leandro, un amigo de la casa que nos pone muy feliz, que venga la gente que nos apoya, que nos ayuda siempre a estar aquí, que podemos tener también el contacto real, la presencia real. Eso a mí de verdad que me alegra muchísimo. En este momento quería con ustedes reflexionar un tema que quizás no sea de la suficiente actualidad del día a día, pero que sí refiere a los acontecimientos naturales de este milenio. Me refiero a los nómadas digitales, una forma de vida que está cambiando el mundo en el que vivimos. En el Bicentenario de la Muerte de Lord Byron, en tiempos actuales, muchos lo han celebrado como un libertino arquetípico, el héroe romántico, el playboy inútil, el poeta talentoso. Vaya a saber cuántas maneras de escribirlo habrá a esta figura tan pintoresca. Menos apreciado es el hecho de que fue posiblemente nuestro primer turista moderno. Desde Venecia hasta Albania, Atenas y Estambul, Lord Byron viajó de fiesta por todo el mundo mediterráneo, deleitándose con vistas y costumbres por demás exóticas, vistiendo con las mejores galas y locales y persiguiendo amantes de ambos sexos en el camino. Una típica despedida de soltero británica que recorre las calles de Budapest moderna puede ser menos refinada, pero sus prioridades no son apreciablemente diferentes. El ejemplo de Byron nos inspira hoy a ver cómo actualmente esa forma de vida está siendo emulada por toda una generación, más en estos tiempos postmodernos que han acentuado los vicios de la modernidad. Después de la guerra de la independencia griega, un emperador editor escocés comenzó a imprimir ediciones regulares del manual de Murray para viajeros en Grecia y de esa manera tranquilizar a los angustiados victorianos de que las posadas infestadas de pulgas y las tabernas destartadas se encontraban en el suficiente estado benigno para albergar a las nuevas personas que se aventuraban a descubrir aquel mundo helénico. Hoy, en la actualidad, viajeros de todas las nacionalidades con teléfonos inteligentes han susplantado a estos británicos, a estos viejos griegos, a estas antiguas costumbres italianas para convertirse en nuevos nómadas, pero ahora en el mundo digital. Todo ello con el objetivo de mostrar cómo está el turismo mismo se ha reformulado en tiempos donde lo virtual ha reemplazado lo real. Los viajeros experimentados hacen todo lo posible para evitar determinados lugares que suelen ser normalmente trampas para los turistas más ingenuos. Los viajeros experimentados saben cómo poder desplegarse de un sector a otro con seguridad, aprovechando cada espacio turístico, aprovechando cada momento para saber si conviene visitar tal o cual museo, asistir a tal o cual teatro, comer en tal o cual restaurante. Sin embargo, lo cierto es que en estas épocas todo esto ha cambiado por completo. Estamos totalmente divorciados de esa época en la que el viaje implicaba una transición real de nuestro cuerpo de un sector a otro. Tenemos el espíritu de Lord Byron queriendo consumirlo todo, pero no tenemos ese espíritu aventurero de aquel romántico que iba de manera presencial a tal o cual ciudad, enfrentándose a los peligros, pero viviendo de manera real su placer. Hoy el nomadismo digital ha reemplazado ese turismo tradicional, pero ha conservado ese espíritu de la constante evasión, como Gulliver, que viajaba para huir de su familia, pero ya no ese viaje de Frodo y Sam, que tenían un porqué regresar a su hogar, a la comarca. Hoy vivimos en un tiempo de constante exclusión, querer escapar, querer salir de esta realidad, sin salir del propio espacio. Es el conformismo más el consumismo. El nomadismo digital ha reemplazado este turismo tradicional. No es lo mismo ya trasladarse a un país extranjero, aprender el idioma y adaptarse a los hábitos y costumbres locales, que simplemente hacer una visita digital desde la comodidad del propio hogar. Los nómadas digitales tienden a permanecer en sus propios enclaves e interactuar principalmente con otros expatriados o con lugareños, pero siempre dentro de un teléfono móvil, siempre desde una computadora, siempre desde este espacio cibernético. Los nómadas no pueden permanecer en un lugar durante uno o dos años, sino que incluso aceleran los procesos a la velocidad en la que circula la información. Los nómadas no están dispuestos a viajar en búsqueda de un mejor clima o buscando políticas más favorables para sus familias, como son nuestros hermanos venezolanos que están huyendo del régimen chavista. Muy por el contrario, cualquiera que tenga un teléfono inteligente y que tenga un trabajo remoto puede aspirar a un estilo de vida nómade. Vamos a ver que con un trabajo remoto encontramos personas que están un tiempo sabático en Italia, luego viajarán a Miami, harán una especie de travel and working, en más de una ocasión un simulacro en Inglaterra, estarán recorriendo quizás Grecia dos semanas para volver a visitar y pedir dinero a sus padres en Argentina y volver a partir hacia Chile y de allí hacia Miami. Ciertamente que son tiempos convulsos, de constante movimiento, donde no hay raíz, donde no hay una presencia. Se viaja sin una causa fin, solo para escapar del lugar que uno lo vio nacer. Armados con aplicaciones para poder compartir viajes, códigos QR, sitios web de reservas. Todo esto ha ido variando la forma en la que se entiende hoy el turismo. Ya no es como antes, donde uno debía internalizarse en la cultura de París, Berlín o Praga, para poder gestionar de buena manera la forma en la cual se visitaba una ciudad y se conocía su cultura. Hoy de hecho uno encuentra en París, en Berlín o Praga, un auge de hiperculturalidad, desde restaurantes chinos hasta muestras de arte postmoderno. No hay diferencia sustancial entre visitar un museo de arte en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace visitar un museo de arte postmoderno en la ciudad de Guadalajara. De hecho, uno puede consumir comida coreana en Córdoba o ir a comer un asado argentino a Nueva York. Entonces ha perdido ese estímulo el turismo. Lo que hoy se tiene que ofrecer es una aventura virtual. Puede ser que alguna persona viaje de manera física, pero ese viaje de manera física va a seguir estando atravesado por su celular que le va indicando qué hacer y cómo hacer. Incluso hoy los museos son interactivos a través de la tecnología. Incluso hoy la inteligencia artificial se encarga de gestionar las reservas, de hablar con los dueños del restaurante o hacer acaso una guía turística. Hoy la tecnología todo lo reemplaza. Y en ese sentido se pierde el contacto con el res, con la cosa, con lo real. Hoy los nómadas digitales se han extendido rápidamente de ciudad en ciudad. Y esto está cambiando el mundo como lo conocemos. De hecho, viajar por la Unión Europea en el año 1990 y principios de 2000 era como ser un nómada digital, pero con cierto contacto con lo real. Porque todavía existía una barrera, una frontera entre una nación y otra. Había un intercambio cultural, había un intercambio de lengua, de hábitos. Hoy ya no. Hoy de hecho puede encontrar el mismo tipo de inmigración sustitutiva en Madrid, en Barcelona, en París o en Málaga. Entonces, todo esto ha cambiado el mundo, acompañado de una era virtual que ha reemplazado lo real. Hoy tenemos que los jóvenes de Occidente trabajan para multinacionales en Estados Unidos, mientras tanto consumen en su propia ciudad de Córdoba la comida que piden en restaurantes coreanos, mientras tanto a través del Mercado Libre adquieren los mejores cuadros a imitación y réplica de Venecia, sin olvidarse que los fines de semana irán a la feria de artesanos a comprar productos de plástico chino con un estilo Feng Shui para alejar las malas vibras. Un sincretismo cultural que ha promovido la hiperculturalidad. Entonces, cuando todo es, nada es. Y esto ha hecho que hoy el turismo ha cambiado drásticamente en su mercado. Porque hoy ya no se trata de ofrecer el viaje, la estadía, el consumo en un determinado tiempo, en un determinado lugar para el regreso, sino vender la experiencia del constante movimiento. Por eso el Work and Travel ofrece esta posibilidad de vivir viajando, porque no hay asentamiento, no hay raíz. Y como no hay raíz, lo único medianamente estable que le queda al joven es su propio teléfono. Un teléfono que oficia de traductor, un teléfono que oficia de guía turístico, un teléfono que oficia de contacto intercultural. Realmente es una persona atrapada en un móvil que ha sacrificado su vista y su inteligencia en pos de allornarse estos tiempos modernos tan convulsos. El fin de esto es que podamos finalmente poder reflexionar y volver al turismo real. Con los niños, con las sombrillas, con las valijas, viajando sin conocer nada de otra nación y dejándonos atrapar por esa cultura, aprendiendo con humildad y recordando dónde tenemos nuestro hogar, un hogar al cual volver. Porque el éxito de un viaje está en el reditus, en el regreso. Si no existe este regreso es porque no existe algo real donde uno pertenece. Y la persona sin pertenencia, sin patria, es una persona desarraigada. Y lo único a lo que conduce un árbol sin raíz es hacer un simple madero directo a la cerradera para que otro le dé forma. Recuperemos nuestra forma, recuperemos la sana costumbre del buen turismo, del viaje, de la misión, de la ayuda caritativa en otras naciones, pero recordando siempre dónde está nuestro hogar, porque es a nuestro hogar donde nos debemos, porque nuestro hogar se consolida el núcleo de la sociedad. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.